Saludos mi gente de Todo TV. Mi gente, continuamos con el caso de Yanalai Rodríguez. En esta ocasión podemos ver que Yanalai Rodríguez se muestra con su abogado un poco molesto. ¿Será porque no entiende o comprende de la forma en que habla el abogado defensor de él? Fíjense el rostro de Yanalai como se muestra a la hora de escuchar su abogado defensor hablar. Que rinde el mandato de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la República. Vamos a ser breves, magistrado. No porque tengamos un concepto diferente del tiempo que tiene el tribunal. Sino porque una buena parte densa de la situación ya se discutió en los albores de la presentación del incidente. Pero antes que nada, antes que nada, permítame con la venia, y naturalmente aquí necesito, al margen de la venia suya, también la venia del Ministerio Público, excepcionalmente. Porque hay un tema que si bien es cierto no fue el tema medular del incidente, sí recuerdo cuando la procuradora, Berenice Reynoso Gómez, me advirtió, me aclaró, naturalmente con un criterio academicista, ciertamente, de que cuando articuló... Recuerden suscribirse, darle like y compartir nuestro contenido. El tema de la acusación, o sea, ejercicio de plazo, ella lo manifestaba, de forma muy sana, naturalmente, porque un tema académico, de que contemplara, que contempláramos que aquí habían estudiantes de derecho, por el tema del horario judicial, porque es un tema que va encardinado necesariamente al incidente, pero no es una forma principal, es un tema esencial que esté en el deber de aclararlo, por favor. Y por eso me tomé la, vamos a llamarle la licencia de pedirle inclusive al Ministerio Público, en la persona, naturalmente, de la titular de la Dirección de Investigación, es un poco de comprensión. Magistrado, nosotros decíamos, articulábamos, de que el plazo perentorio, fatal, que acuerda el Código Procesal Penal, y que se inicia en el artículo 143, son plazos letales, son plazos letales, porque fulminan cualquier derecho a ejercer, si no se contempla el mismo. Y manifestábamos, de que el tema del depósito, de la acusación, en el ya repetido día, 2 de julio, de cursante año, dentro de la tesis de que hubiese sido el lunes o el martes, todavía se disponía el Ministerio Público un día más, para depositar, por la decadencia, por la decadencia que experimenta el día hábil último. Y le manifestábamos al tribunal, y fue lo que subsidió a la procuradora, a intervenir y, diríamos, reportar, con un gesto simple, nada más, de que no era así. Es un tema muy determinante, magistrado, porque eso inclusive nos beneficia a todos, fundamentalmente la orientación en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque en ocasión de que un señor de nombre Juan Martínez, depositó un recurso de apelación, en seda de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, a 20 años, cuando ocurrió hoy a la alzada, la alzada declaró inadmisible el recurso, porque no lo depositó en la Secretaría del Tribunal ACU. Está hablando de recursos, ¿eh? Contrario a la decisión de la OBSAC de a los fines de investigación. Bien, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, tomó el mismo rumbo conceptualizado de la Corte, es decir, rindió una sentencia de remisión, porque se remitió a los mismos postulados que en ese entonces reinaban en la sala del reexamen en la Corte. Aquí podemos ver a Jan Alain tratando de prestar atención a lo que su abogado defensor explica. Y esa decisión fue en el sentido de que había que anular esa decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque por un lado había una bifurcación, había una situación muy crucial. Había un conflicto, naturalmente, de tiempo, entre el recurrente a la sazón que acude por el Ministerio de Abogados a una sede laboral que tiene un mandato de cierre de labores a la cuatitura. Recuerden suscribirse, darle like y compartir nuestro contenido. ...que cierra el plazo a las 12 de la medianoche. Bien, una situación muy delicada. Eso trajo como consecuencia, después de esa crítica, que la Suprema Corte de Justicia, y cito este párrafo para culminar, porque es un tema muy determinante, inclusive hasta el provecho de los propios actores del procedimiento. La Suprema Corte de Justicia, por decisión número uno del 12 de enero de 2015, recurrente Antonio Marte, decidió lo siguiente. Es un párrafo un poco condensado, pero vamos a saltar las nimiedades de... explicativa del fallo. Dice aquí. Considerando que el recurrente a Dujo en sus recursos de apelación igual reproduce el de casación, que la sentencia de primer grado le fue notificada el fecha tal, o sea, el último día hábil para recurrir. Pero si bien es cierto que José Luis Guzmán depositó sus recursos de apelación en fecha tal, según se verifica en dicho escrito, no me novedadero es que él mismo fue presentado ante el tercer juzgado de la intrusión como juzgado de atención permanente, es decir, un tribunal distinto del que editó la sentencia impugnada en apelación, lo que evidentemente afectaba de inamensibilidad sus recursos. Por tanto, al ser correcto el dispositivo de la resolución impugnada en casación, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia puede suplir con motivo de puro derecho la fundamentación de la decisión atacada, considerando que conforme lo prescribe el artículo 3, literal O de la resolución 1733 de 2005, que cree el reglamento de atención permanente, dichos servicios son actuaciones dirigidas y exclusivamente a atender los casos, diligencias o procedimientos judiciales dentro de la competencia del juzgado de la intrusión, que no a mí tan demora, es decir, lo que se precisa que el juzgado de la intrusión esté disponible a cualquier hora del día, considerando que en la especie el recurso de operación incubado por el imputado al ser interpuesto contra una decisión que no es propia de la fase de investigación y que proviene de un juzgado de primera instancia, su depósito ante la jurisdicción permanente, es decir, un tribunal distinto adquirió la sentencia, no puede ser considerado como válido. Bien. Esa fue la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Bien. Sin embargo, sin embargo, posteriormente, dice esa segunda sala, como se ha podido observar, la normativa procesal de manera expresa ha fijado como término para hacer uso de los plazos procesales las doce de la noche. Miren aquí otra vez, mi gente, presten atención. Miren el rostro de Yan Lalay. Miren cómo cambia de mano las expresiones que muestra en su rostro a la hora de escuchar su abogado defensor hablar. Estoy seguro de que no estás contento con la explicación que está dando. Por lo que tal como fundamento recurrente en la práctica se aprecia una disminución en la oportunidad que la ley de manera expresa le ha conferido para el depósito de los recursos. Considerando que en ese sentido está como abierta el artículo 25 del CPP tratándose de una norma que acarrea sanción procesal como ley de la inadmisibilidad se impone que la interpretación del resultado sea restrictiva, favorable a la parte afectada y apartada de una visión meramente formalista. Ahí estamos terminando magistrado. Considerando que ante la resolución número 1733 de 2005 o reglamento para el funcionamiento de atención permanente emitido por la Suprema Corte de Justicia por la cual queda establecido que la recepción de documentos en dicha oficina se limita a aquellos que pertenecen a la fase de investigación. El recurrente también se hallaba imposibilitado al depósito de sus recursos ya que fue interpuesto contra sentencia pronunciada a consecuencia del juicio de fondo situación que aunque no fue alegada entendemos prudente resaltar pues dicha resolución es de conocimiento público considerando que en ese tenor ante una deficiencia del órgano estatal que no ha integrado formalmente un mecanismo que permita que la parte pueda beneficiarse plenamente del plazo continuamos analizando el rostro las expresiones de Yanalai Rodríguez al escuchar su abogado defensor se siente un poco cansado se ve un rostro cansado de Yanalai del día hábil siguiente al del vencimiento coma criterio acorde con las corrientes jurisprudenciales constitucionales a nivel internacional considerando que en ese sentido al verificarse la procedencia de lo invocado por el recurrente se impone declarar con lugar el presente recurso y cazar la sentencia de manera total por vía de consecuencia enviar el recurso a otra sede Suprema Corte de Justicia sentencia número 9 del 14 de octubre del año 2013 boletín 1235 ojo noble juez dice página 935 pero para los estudiosos verdad es importante anotarle que el índice de ese boletín dice página 933 siendo la número la página 935 donde figura la sentencia es un error parece de redacción del del digitador de ese boletín es decir que si tenemos por ejemplo un día crucial no me gusta poner nunca el viernes porque está el viernes el brinco hacia el lunes supongamos baby gracias un fallo a atacar con un recurso y vence y vence el martes 10 martes 10 día crucial a depositar secretario del tribunal acuo pero de sentencia condenatoria noble juez fijaos fijaos la cosa de la vida lo que es ese principio de favorabilidad y el 25 del cpp el día hábil realmente sucumbe ante esa decisión jurisprudencial por la bifurcación por un lado de los empleados que necesitan irse a sus hogares a descansar y en base a un contrato de trabajo que tienen con el de mi parte creo que es mucho hablar y hablar y ya la line lo que quiere es un resultado final espero se suscriban compartan nuestro contenido check it out el día donde se disparan las tensiones porque es el día último se puede entonces depositar el recurso o cualquier acción al día siguiente naturalmente ahí no puede haber ningún tipo de prorroga de horario porque es una sesión exclusiva que rinde la suprema costa de justicia naturalmente empujado ese fallo por el tirón de oreja con el mayor respeto naturalmente que ya le había dado jueces de tribunal constitucional jueces que inclusive nunca habían ejercido ni habían conocido la materia de poderse ni la penal dando orientaciones a esa segunda sala de la suprema costa de justicia bien aclarado el tema eh un día no 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 Gracias por ver el video.